Hola, muy buenas, soy Óscar Bosques, soy de Monterrey, Nuevo León y tengo 12 años. Ser de la comunidad gitana y ser diferente de los demás, es lo que me hace sentir en especial. Soy una comunidad gitana, no somos muchos, aquí en México somos cerca de 10 mil, más o menos, entre todas las ciudades. Nosotros nos llamamos GOM, así lo decimos nosotros, GOM. Es una comunidad muy antigua, en realidad nosotros no tenemos bandera, sabemos que somos mexicanos porque nacemos en México, unos que nacen están regados por todo el mundo. Lo que me gusta de mi familia es que muy unida. Pues a mí me gusta jugar fútbol, jugar videojuegos, lo que más me gusta hacer obviamente es cantar. Cuando veía a mis abuelitos, pues yo los veía cantar y me gustó. Empecé a cantar desde los 3 años. ¡Anda por el Ustadés! Me siento muy alegre, muy feliz de que me dieran esta oportunidad de estar en La Voz Kids. La verdad, una de las cosas más bonitas que me han pasado. Me siento muy, muy nervioso, la verdad, es la primera vez que salgo en televisión. Estoy muy nervioso, pero muy feliz y voy a estar en La Voz Kids. ¡No, no, 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 no! ¡Guau! ¡Qué impresionante! ¡Híjole! A eso venimos a este programa, a escuchar a gente como tú. Sí, claro. Gracias. Sí, señor. Me dieron ganas de llorar mientras cantabas, me volteé porque te quería ver, luego cuando te vi cerré los ojos y dije, ¿por qué estoy cerrando los ojos? Y si a tal lo que quería era verlo, pero quise disfrutar la música y luego cantaste más y luego más y luego más alto. Y luego se acabó la canción. Y yo tenía, neta, neta, un momento que dije, voy a llorar. O sea, voy a, no sé, me transmitiste. Gracias. ¿Cómo te llamas? Primero, bienvenido. Me llamo Oscar Bosques. Oscar, bienvenido a La Voz Kids. Gracias. Todo tu esfuerzo ha sido recompensado. A mí me encantaría que te vinieras a mi equipo, Oscar, porque creo que eres un gran elemento, sino el elemento para ganar La Voz Kids. Y yo te quiero acompañar en ese camino. Entonces, si tú me escoges como tu coach, yo creo que la vamos a apostar muy bien, nos vamos a divertir y vamos a ganar esto, ¿o qué? Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Eso. Oscar, tú sabes que esta canción la ha cantado mucha gente. Sí. Tú no sabes cuánto yo me disfruté tu versión de hoy. Yo sentí que la estaba escuchando por primera vez esta canción y que era nueva y que tú la estabas presentando hoy. Yo sentí que tú estabas trayendo un sentimiento de algo que habías vivido, que también era muy cómico sentirlo porque eres un chamito, ¿sabes? Entonces, yo me conmovió muchísimo sentir que tú la estabas cantando y la verdad es que siento que no hay nadie como tú en esta competencia. Y te lo digo muy en serio, no hay nadie como tú. Te prometo que vamos a darlo todo para que esta, que es tu primera audición, también sea tu última audición. ¿Ok? Ok. Y que después de este programa y después de lo que salga de aquí, quién sabe, capaz ahí terminas tú el año que viene en una silla de estas. ¡Wow! Muchas gracias. A mí me gustaría decirles que yo vengo de una comunidad gitana, que soy mexicano, pero yo vengo de una comunidad gitana. ¡Ay! ¡Ay! Yo también. Yo quería decirte que me pasó un poco lo que le pasó, lo que decía Mau, ¿no? Contigo. Eres un intérprete. Solo quiero decirte que yo creo y estoy convencida de que todos son muy buenos, pero la persona correcta para ti, y te lo digo en serio, en esta competencia, soy yo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con Patti. Gracias. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Listo? Cada quien es la persona correcta para ti, ¿verdad? No, pero es que yo me pongo, o sea, yo he estado... ¿Por qué sufres, Dios? ¿Por qué sufres? No, porque yo he visto la tele cuando pasan cosas así de impresionantes, como tú, compa. Gracias. Y luego tú dices, vengo de una comunidad gitana y luego yo, y yo siempre que estoy en la tele digo, ¿por qué no le preguntan dónde está esa comunidad? O sea, a ver, ¿de México dónde hay una comunidad gitana? Por favor, o sea, quiero... Y para toda la gente que seguramente tiene esa pregunta. Yo también quisiera saber, la verdad. No sabemos de dónde viene. Pero, ¿dónde estás ubicado? O sea, ¿tu comunidad dónde está? ¿Dónde vives? Vivo en Monterrey, Nuevo León, pero está en todo el mundo la comunidad gitana, en todo el mundo. Y la herencia gitana viene de tus abuelos. Sí. Exactamente. Tú sabes que es muy fuerte que se note y se escuche esas raíces... En su voz. En su voz. Es muy hermoso. Tú no me tuviste que haber dicho, o sea, digo, no tenías que decírmelo para yo saber que tú tenías algún tipo de influencia de la comunidad gitana. Y te felicito mucho. Gracias por darme esa oportunidad y por permitirme imaginarme esa canción desde otro lado que jamás en mi vida me imaginé que iba a poder vivir o imaginármela de esa manera. O sea, eres un duro. Es el momento, mi hermano, ¿no? Hermoso. Sí, es el momento. Es el momento más difícil, pero más bonito. Cierra los ojitos, abre tu corazón. Tienes grandes opciones. Todas son buenas opciones para ti. No pienses tanto. Siéntelo. Siéntelo. Cierra los ojitos, abre tu corazón. 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 ¡Guau! Cantaste hermoso. Hola, mi nombre es Karim del Río. Tengo 10 años y vivo en Ensenada, Baja California. Yo desde los 6 años empecé a cantar y pues de ahí vino, no sé, como que empecé a escuchar muchos artistas que me cantaban súper bien y yo quería ser como ellos y eso me inspiró para seguir. Mi familia lo que dice es que le gusta mucho mi voz y que me quieren mucho y que siempre me van a apoyar para todo lo que haga. Me gusta mucho el béisbol, dibujar. Cantar es una de mis cosas favoritas que a mí me encanta porque es algo que me gustaba mucho del niño chiquito y a mí me hace muy feliz. Y cuando la gente me aplaude, yo siento que soy libre, como que yo puedo ser quien soy. Es un sueño, no sé, me siento súper contento. Y lo voy a cantar con todas mis ganas, todas mis fuerzas para que me salga súper bien y voltee. ¡Guau, guau, guau, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bíblico! ¡Qué finalzazo! ¡Guau! ¡Hijo! Sí, hipnótico, mano. Te digo, o sea, me encantó tu presentación, me encantó tu voz, me encanta el tono de tu voz. Esa tierrita que tiene tu voz en las notas agudas, me encanta. Fue hipnótico. ¿Cómo te llamas? Diego Karim. ¿Y de dónde vienes, Diego? ¿Y cuántos años tienes? De Ensenada, Baja California. ¡Guau! ¿Y edad? Tengo 10 años. Nada, eres increíble. Vamos a ver que las chicas también te van a ofrecer la vida para que vengas al equipo, pero bueno. Tienes una voz muy peculiar y a mí me encantó. Madura para tu edad. Si tú decides que yo puedo ser una buena opción para ti, va a estar muy feliz mi corazón y creo que podemos ser buenos compas, buenos amigos y buenos compañeros de camino. Pero hay más opciones también. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Oye, tengo que decirte que me emocionó mucho escucharte. Justo antes de que salieras, yo estaba platicando con mi amigo Joss Favela y le estaba diciendo que hay un cierto tipo de cantante que se da muy poco, como son Luis Miguel, José José, ¿no? Como ese tipo de cantante que tienen una voz muy, no sé cómo decirlo, elegante. Tú tienes eso. Justamente hiciste una canción de José José, obviamente no cualquiera puede interpretar al principio de la canción. Y tú con 10 años, lo hiciste como un grande, me encantaría tenerte en mi equipo, yo no tengo a nadie como tú. Así que si quieres equipo Cantú, eres bienvenido. Está que no sabe. Está que no sabe. ¡Ja, ja, ja, ja! O me gusta la música de María León. Entonces, me voy con María León. Piensa, más allá de eso, piensa en tu transcurso y tu trayecto durante la voz. ¿Cómo lo quieres compartir? ¿Con quién? Porque más allá de eso, no es que nosotros vamos a estar cantándote todo el tiempo, ¿me entiendes? No es solamente porque si te gusta la voz de Mau, por ejemplo, ¿sabes? Ah, sí. Sino porque, bueno, me cae muy bien, me encanta el leoncito flexible de María León, que por cierto, lo pones en una posición, el leoncito está, pobrecito, debe estar sufriendo, el pobre, está así. Somos iguales porque yo también le puedo hacer así, mire. Ah, bueno, ¿ves? ¡Qué maravilla! Nosotros los que no contamos con ese tipo de flexibilidad, sentimos el dolorcito que podría estar sintiendo el leoncito. Pero nada, eso es puro bla, bla, bla. ¿Te toca? Momento de decidir y escuchar tu corazón. A ver, yo preferiría... ¡Vaticantún! ¡Eh! Eso mismo. Gracias, gracias, gracias. Pero habla y habla así como que digo. Sí, es que él es un caballero, es un caballero de la canción, mira nada más esa pinta. Es un alma vieja. Bienvenido al equipo. Como para moldearlos. Vamos a trabajar muy duro, ¿ok? Muy bien. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Kerim! Muchas felicidades. Mira, vamos a saludar a yo. Yo soy puro cachanilla, orgulloso y cumplido. Felicidades, compadre. La neta, tienes una voz muy especial. Sí. Y creo que la tienes que aprovechar y aquí tu coach... Yo tengo que trabajar. ...tiene que ponerte también canciones que realcen eso bonito que tienes tu voz. Pero muchas felicidades. Así lo haremos, ¿verdad que sí? No se olviden porque es el caballerito de la canción y empezó su carrera en La Voz Kids. Karim, el caballerito de la canción, tenía que darme la vuelta, o sea, cuando escuché que estaba haciendo La Nave del Olvido, venía de platicar con Joss, que cómo hay escasez de ese tipo de intérpretes y cuando salen se vuelven épicos. Y de pronto viene esta canción y viene con una canción de José José y en una voz de alguien que sé que es chiquito, porque se oía que era chiquito, pero con una elegancia en la interpretación que me emocioné y ahora sí que a mí no me gusta, a mí me encanta y me volteé. Y estoy muy contenta con Karim, el caballerito de la canción. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Felicidades, mi amor! ¡Karim! ¡Sí! ¡Eso! ¡Excelente trabajo! ¡Sí, claro! Oye, a ver, ¿eres más travieso o eres más tranquilo o estás como así asombrado de todo lo que está pasando? ¿Cómo eres, primero que nada? Un poco de todo. ¿Un poco de todo? ¿Y si estás asombrado por haber estado en el escenario, por tener a los coaches enfrente? ¿Qué sentías de todo lo bonito que te decían? Sentía que era un sueño, ¿no? Me sentía bien bonito. Eso, pues, felicidades porque lo hiciste muy bien y aparte brillaste en el escenario. Bienvenido a La Voz Kids. Gracias. ¡Eso! ¡Continuamos con más! Gracias. 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 Gracias.